Queremos presentar una iniciativa solidaria que promueve la ONG Geólogos del Mundo y lo que pretende es echar una mano a todos los afectados por esa erupción volcánica en la isla de La Palma. Una iniciativa con nombre propio, Geosolidarios con La Palma. Y con nosotros está hoy Cristina Sapalski. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos Cristina, ¿en qué consiste esta iniciativa, este proyecto? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por poder estar en este programa de Esta es mi Tierra, que nunca mejor dicho para lo que nosotros estamos haciendo con Geosolidarios con La Palma. Bueno, nosotros cuando fuimos empezamos a ir a La Palma, vimos lo que estaba sucediendo, lo que este volcán había hecho para toda la gente que durante muchísimos años ha vivido con la herencia de sus padres, ha perdido sus casas, ha perdido su modo de vida, sus plataneras, y no solamente su modo de vida propio, sino también el modo de vida de sus hijos. Se nos ocurrió una iniciativa por la cual, con una donación igual o superior a 35 euros, cada persona que hiciese este donativo podía tener un trocito de la tierra, un trocito de La Palma, mediante unos tarros de cenizas y de lápiz, de lapilis, que se van a enviar a cada una de las casas, y a su vez recibirían, junto con este trocito del volcán, un certificado que lo ha emitido la Real Fábrica de la Moneda, conmemorativa de esta erupción, que comenzó el día 19 de septiembre. O sea que cada persona que quiera ayudar a los damnificados, haciendo esta pequeña donación de 35 euros, recibirá en su casa un trozo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, acompañado de un certificado emitido por la Real Fábrica de la Moneda, y así podrá contribuir a que todos los damnificados podamos ayudarles, porque realmente se están recibiendo, o están recibiendo muy poco dinero, y nosotros queremos contribuir a que esta gente pueda vivir un poquito mejor. Bueno, lo que está claro es que queda totalmente acreditado, que el material volcánico que van a recibir, desde luego, que proviene de la erupción. Bueno, Cristina, ¿cómo van ahora mismo estas donaciones? ¿Qué tal, qué respuestas están teniendo? Nosotros necesitamos un poco la ayuda de todos, porque tenemos una página web, que es Geos Solidarios con La Palma, ahí, si ustedes entran, se pueden ver cómo van los donativos, es algo total y absolutamente transparente, todos los donativos se ven, cada persona que haga su donativo va a venir en esa página, está reflejado. Tengo que dejar claro que todo el material que está saliendo de La Palma, está además de certificado, que es el material del volcán, tenemos la autorización de la FECAM, que es la Federación de Municipios, Canarias de Municipios, que nos ha puesto a nuestra disposición, gente que está trabajando con nosotros, los propios damnificados nos están ayudando, porque de alguna forma es como decir, esto que nos ha perjudicado tanto, esta ceniza que tenemos aquí, puede repercutir en que tengamos algún beneficio para todo aquello que nosotros hemos tenido. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Nosotros hemos estado aquí desde mi tierra, cada día muy pendientes de lo que ocurría en la isla de La Palma y evidentemente nos teníamos que hacer eco de esta iniciativa. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno.